Y el mismo concejal del Partido Cambio Radical, Frey Alejandro Martínez, denunció que prácticamente los concejales de esta misma colectividad, Juan José Ramírez y Frey Socadagüí, lo querían presionar ante el partido a nivel nacional para que votara en bancada. Él les dijo que no lo haría y así se sostuvo. Dijo que, o los invitó, que más bien trabajaran por el campo, que a pesar que él lleva dos meses como concejal, ya ha gestionado algunas maquinarias para arreglar algunas vías en el área rural. Con un documento hecho a última hora por los concejales de Arauca, Frey y Socadagüí, Juan José Ramírez del Partido Cambio Radical, pretendían presionar al concejal de la misma colectividad, Frey Alejandro Martínez, para votar en bancada la dos moción de censura. Se presentó un documento donde se suspende en el momento de la plenaria para llamar a la ley de bancada, que de verdad me tomó algo de sorpresa porque pues en la historia, creo yo, de esta administración nunca se había votado en bancada. En esa reunión no estuve de acuerdo con las propuestas que mis compañeros de Cambio Radical me indujeron, donde ya en el momento de la votación sentí algo de depresión a obligarme a votar a algo en la cual yo no estoy de acuerdo. El concejal de Arauca, Frey Alejandro Martínez, manifestó que él como concejal y representante la comunidad, toma la decisión cómo votar en el consejo. Yo tan solo llevo dos meses en el municipio como concejal y hasta ahora la administración, cabeza del señor alcalde, ellos han atendido de alguna u otra manera las solicitudes de parte de la comunidad de mi parte, a lo que me he acercado y desde ahí es que yo tengo la autonomía de decir sí o no, o positivo o negativo a los proyectos y a las mociones que se están realizando. Así que quiero dejar muy claro a la comunidad araucana que a mí nadie me patrocina, que a mí nadie me dice qué hacer y no, eso es un voto totalmente autónomo debido a cómo se han comportado conmigo durante estos dos meses. Quiero aclarar también que, claro, el sector del agro a la cual represento y dejar muy claro para todos los llaneros que en este momento estoy haciendo gestiones. Yo hace tres, cuatro días subí de manera privada, con recursos propios, amigos personales. Estoy y tengo una máquina trabajando en la vida en este momento del matal de Flor Amarillo que ya más de ocho años no se ha intervenido y de ahí vamos a pasar a otras veredas y eso es mostrar gestión. El líder político invitó a los demás concejales de Arauca a realizar gestión para el campo y no escudarse detrás de un escritorio. Así que yo invito también a mis amigos concejales preocupados por el agro que se unan también a esta propuesta porque las gestiones se muestran con realidades, se muestran en el lugar, con realidades, se muestran en las veredas, luchando y hablando con las personas, así como en mis redes y los invito a la comunidad llanera de los araucanos, los invito a que sigan mis redes. Ahí ustedes van a encontrar toda desde estos dos meses y antes mis visitas a la sabana, ayudando, aportando y hoy en día como concejal dos meses nada más llevo y tengo una máquina, una motoniveladora que con recursos propios y gestión durante dos meses fui recogiendo con amigos. Personalmente estamos trabajando con la bendición de Dios el jueves viajo, si Dios me lo permite, viajar nuevamente para el Matal y les sigo mostrando resultados pero invito a la comunidad a que me sigan. Yo sigo tomando voto autónomo, Carlitos, y aquí seguiré, nadie me amedrenta y las acciones y de la manera como me pueda defender lo haré ante la ley, pero mis principios y valores no tienen precio. Para el concejal Martínez, el secretario de Agricultura Municipal está cumpliendo con las metas del Plan de Desarrollo. Cuando yo me posesiono como concejal del municipio, mi primer ejercicio fue hablar con cada uno de los secretarios y que me contaran este año cuál era su proyección dentro del Plan de Desarrollo. En esa conversación con el secretario de Agricultura, Cristian Anave, él me comenta todos los proyectos que vienen en beneficio al agro, a la productividad, a las vías cerciarias como unidad ejecutora con la Secretaría de Infraestructura, porque ya de manera transversal se trabaja en conjunto. Vienen unos proyectos que ya se están socializando, como el centro de acopio de cacao en Todos los Santos, unos ciclopastoriles que se están realizando en el Corrimiento Caracol y como también el Corrimiento Santa Bárbara que se hizo también en Mategallina, la socialización. Entre otras cosas muy importantes como bombas con tanquillas, motobombas con tanquillas que tienen panel solar, para también debido al verano. Entonces, entre esas y muchas más que vienen, viene la limpieza y la recuperación de caudales que desde el 2016 yo fui uno de los ingenieros residentes en el Rosario de la Maporita, en el Caño Santo Domingo y en Culebritas, en Clarinetero y vamos a lograr otra vez ahora intervenir lo que es papayito, lo que es el final, entre otros caños que con la bendición de Dios estamos esperando en este momento ese proyecto está en página. El concejal de Arauca, Frey Alejandro Martínez, del Partido Cambio Radical, nuevamente vota negativo la moción de censura contra la secretaria general.